Recibe Arturo Núñez al presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, recibió este jueves la visita de Plinio Escalante Bolio, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, a quien le expresó que su administración brindará todo el apoyo para que los Olmecas de Tabasco continúen en el estado y de esa manera el denominado Rey de los Deportes mantenga su presencia en la entidad. En el encuentro estuvo presente Carlos Elías Tabduc Martínez, así como sus hijos Carlos José y Juan Luis Tabduc Nasur, quienes fungen como representantes del mandatario electo en materia de béisbol.